Oigan, ¿se encuentran bien? ¡Qué alivio! Gracias a ti, princesa. Tu astucia fue la clave. No. El mérito les corresponde a ustedes. Escúchame, princesa. Sí. Tú pensabas que eras la única que no podría hacer nada. Pero eso no es cierto. Es que... ¿No te has dado cuenta de que acabas de salvarnos a todos? Tus investigaciones no han sido en vano. De eso no cabe ninguna duda. No. Gracias, Impa. Sin embargo Mi deber Es seguir luchando hasta el final Para poder despertar el poder Es lo único Que puedo hacer Por fin No fue fácil Pero al fin pude analizar Hasta el último detalle Sí, sí Pero ya deja de fanfarronear Y enséñame los resultados ¿Pero qué? No tan rápido Fui muy imprudente Lo siento Ten ¿Qué? ¡Alto! Mucha gente Ha depositado todas sus esperanzas en mí Esta es mi última oportunidad No te preocupes, princesa En la fuente de la sabiduría Seguro que despertarás el poder Llegó la hora Padre Cuidado La tableta seca ¿Qué le habrá pasado a Prunia? Imposible Imposible ¿Qué? ¿Qué le habrá pasado a Prunia?